Mira, te voy a enseñar un truco, Gandy, que te vas a quedar loco. No te calla ahí, Tutu. ¿Quién eres? Que Fainz acaba de decir mi amigo, esto en mi chat se va a sentir indignado. Es que acaban de decir que, claro, que Doctor Strange, la peli está subida en latino. Que con razón YouTube no la tumba, porque nadie lo va a ver estando en latino. Joder. Haces así. Bueno, mejor aquí. Haces así. Vale. Entonces, cuando vienen a romperlo, te haces así. Y explotas el fuego. Claro, o suena la alarma, o explotas el esto o suena la alarma. No te quedaos. Para huellitos de botella. Está fresco, eh. O sea, si quieres que la alarma deje de sonar, tienes que romper el gollo. Y esto, mira, lo pones por ejemplo aquí. Es mejor poner una de cebo, pones una detrás. De locos. Sí, sí, creo que es mejor. Tompando las struts de Mewel. Falta de rotación. La rotación. Pues yo no he puesto a ninguna de ese, tío. Sanji, a mí me hablas en español o en canario no, que tú eres de gran canaria y tal, pero... A mí no me está hablando de todo. Pizza putani. Pizza putani. Una escena de picote. ¿Quién ha venido? Maestro, a vueltas. ¿Sahela? Claro, no. Rojas, ¿no? Rojas, he puesto uno. Sí, pues rojas. ¿Qué cojones, tío? Oye, están pusiando. Pues espérate, sí, los mato, los mato. Maverick en bridge. Hay otro pusiado. Sí, ahí se mete, se mete. He puesto uno. Subo pedra de fútbol, señores. El otro en roja, ¿eh? ¿En roja? Vale. En red. ¿Quién es Javier? Vale. Andy, tengo pedra de fútbol. Pedro Sánchez. Ok. Aunque creo que saben que estoy aquí ya, pero... Doblaje latino mejor que el español. Es un debate tan absurdo ese. Voy a cubrir amarillas, que nadie lo tiene. Es como, no, las manzanas son mejores que las peras. Voy yo, voy yo. Si hay gente que le gusten más las peras, fíjate que le gusten más las peras. Niño, Nico, lo quieres todo, Nico, para ti, ¿eh? Hay dobladores latinos muy buenos y dobladores de español de España muy buenos. Qué pesado, tío. Qué pesado. Vale, le he fallado mil balas. Está muy tocado el de roja. Yo cojo con los Jers of Wano, lo jugué en latino y me encantó. Me jugué mucho más que en español de España. Subo roja, a ver si cojo la espalda un poquito. Uy, la brecha. Aló. Eh, bro, está la noque en el tejado. ¿Alguien me lo puede llegar a explicar? Voy a rojas, tío. Cuidado amarilla, ¿eh? Alarma en uno de mis huellos. Ah, que está abajo de rojas. Abajo de rojas. Rojas, rojas, ya hay ahí. Que esa alarma es de... Cúrate dentro, Sanji, si puedes. Wow. Eso sigue siendo los gollos. ¿Ves? Es que no puede romper la alarma. ¿La has roto? Está encerrado, ¿vale? Entre el fuego y te. ¿No te curas, Sanji? ¿No crees que es buena idea, amor? Te voy a tirar... No, sigue ahí, ¿eh? Usa la habilidad. Si sigue ahí... Buena, Sanji, por Dios. Me cago en la virgen. Perdón a la... La puta, el arma en el gollo. Vaya por Dios. El tortón que le he metido. ¡Ah! Yo no le veo. ¡Qué guay! Buena, Candy. ¿Qué forma de solerar? Mi Candy 6... ¡Para el bridge! ¡Ay, mierda de juego! Tengo yo basura. Yo tengo yo roja por aquí. Cuatro tercios, sí. Da un poquito de ventaja, técnicamente. ¿He escuchado una puerta? Abriendo puertas de... Rojas. Rojas, rojitas, rojas. Cuidado, rojas, smock, ¿eh? Oh, wow, wow. Es verdad. Claro, mi corazón. Yo te avisé, tío. Lo juego close con la escobita y la hago pa. Ahí, ahí. Como un tigre. Eres un tigre real. Soy un real tigre. Ahora, puerta derecha. En todo el medio está... ¡Dispara, dispara, dispara! En todo el medio. Es la persona fallecida que mire cámaras, por favor. Sí, sí, esto en ello, ¿eh? Ah, vale. Cuatro tercios y da ase en el ventaja. Ahora, 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 ahora abajo, hay que ver. Me tiran piña aquí a caja. Creo que te puedes comer a alguien, ¿eh? ¿El smock? Joder. Arribal, ¿no? El mío, el este. Sí, joder. Estaba el pavo mirando ahí. ¡Qué miñón! Abajo de amarillas, abajo de amarillas, tío. ¡Me la abre, me la abre, me la abre, me la abre. Hay uno en brecha. Aguantándome. Me mata. Se pone en la caja. Ahí, alguien me han dicho que a ver si he dejado las cámaras de muerte. Se me olvida siempre. Están plantando detrás de server. Defiéndala. Ver, chale esa ahí. Ah, no, a la derecha, derecha. Eso es poder, tío. Y lo oigo a la fogging izquierda. ¿Me oyes a la izquierda, en serio? Te lo juro, lo oí a 100% a la izquierda. Nico, ¿tienes miedo? Pongo. Es que oigo personas. Yo también. Sí, ¿no? Sí. Ahora oigo una persona menos. Sí, yo también. Joder, qué bien escucháis, ¿no? Están droneando hasta zona. Por abajo, amarillas. Escucho cosas bonitas por aquí. Por pin uno. Hay uno en fin uno. Aquí, aquí. ¡Ico, Ico! ¡Eta vetara! Amarillas. Espera, espera, que hay uno entrado por abajo, tío. En pin uno. Mira, mira, tío, está casi en punto ya. Lo he dicho. No, no está en punto. Va a ir por marihuana. No, ahí es el pin rojo. Abre la pared de María. O sea, del pasillo. Ya, ya. Y abre la puerta. Yo tengo puerta, yo tengo puerta. Aguanta tú la pared. Estoy muerta. Que no, Sanji. Sí, sí, estoy muerta, pero es que... Oye, Jorge, ya se va volando de repente, ¿no? ¿Tenéis cámara de fútbol? Sí, sí. Ahora, avísame. La Twitch droneando en el pin. Van a entrar Villa. Vale, vale, está bajando. Joder, me está esperando ahí el fracasado, tío. Han entrado una, compito. ¡Hostia! Han entrado ya donde la mira. Hostia, puta, me he tapado. Oye, pues Jorge y ya. La verdad que eres un nota que maneja, ¿eh? Debo decir que no. Me sorprendes. Joder, por fin. ¡Oh, Jorge ya, por favor! San Sanke eliminado. Creo que me voy a quedar aquí, si hay tanto cadáver. Hay hombre, Sanji. Pero arriba de la amarilla, sí. Le tengo cortado. Hay alguno detrás de caja. Está poseando, sí, está poseando. Se vuelve para atrás. Me voy adelanto. Abajo de amarilla, Nick. Me mata a la Libby, sí, sí. Es que no sé cómo me mata ese tío. ¿Te han nicheado ya? Obvio. ¿Te han curado? Dispara, Goyo. Dispara, Flore. Creo que siempre se suba. Buena, Jumanji. Qué buena Jumanji la hiciste. Qué buena Jumanji. Uy, en server. Caja. Quedate ahí, Mewel, quedate ahí. No sé si eres termite, pero quedate ahí. Sí. No te muevas. Oye. Vale, te va el bandi y te van dos de agachado. Usa el escudo. Sí. No, no he visto. No, te apagó la mira. Hija de puta. Qué buena, Mewel, por Dios. Menos mal que soy un jugador de support de la historia, tío. Porque si no... Pa, 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 pa. Vale, está el lesion dentro. Soy yo, Amarillo. Y me sale, tío. Y me sale. Buenas, dos, Poyoko. Muerto el lesion, ¿eh? No debería haber nadie más dentro. Puedes meterte, Candyman. No, tienes yin. No hay nadie. Quiero hacer un line-up. Un line-up. ¿Eso qué? No hay nadie. Hay uno ahí. Joder. Vete, te droneo, Perry. Puedes plantarla, tú. Uno en el fútbol. Voy. Ah, que el del CEDA está ahí. Vale, vale. Estoy yo. Vale, vale. Uno en el fútbol, ¿eh? En escalera. Escalera de fútbol, abajo. Me meto. Me la suda todo. No sabía que se podía plantar aquí. Pero está de puta madre. Ahora que lo veo. Ay, Dios. Rotación, rotación. ¿Ha entrado? No sé. Hostia. Se ha muerto todo el mundo, vale, ¿eh? Breacher. Yo soy Breacher. Vamos a ver. Y Sanji era flores. Pero era nada más. Creo que ya no lo es. ¿Ves cómo he hecho bien? Anda, me encanta. Vendetta. Que hay que hacer la brecha main, ¿no? Eh, güey. Hay que hacerla así. Bajo el maverick. Eh, voy a hacer primero arriba. Espera, espera. Friki en amarillas. ¿Quién? Friki en amarillas. Friki. Ah, ah, ah. Ah, toma. Le he dado un tiro en la espalda. Bueno, te has cegado. Bueno, me meto ya. Antorcha preparada. Antorcha preparada. Se viene un escopetazo, ¿eh? ¿Dónde? Están esperando para dar un escopetazo en amarillas. ¿Por qué se archiva? Porque es... Uf, si van... ¿Por qué ya? ¿Otra vez no? ¿Por qué ya? ¿Una me da? ¿Era de los amarillas? Eh... No, era de la caja. Tiene un ángulo súper guarro, tú. El guarden. Te voy a tirar otro guarden. Muerto en amarillas. Sí, ese era. Hostia, el puto guarden detrás de la caja. Se mueve amarillas delante. Muerto, muerto. Muerto. Está en el cuartico, creo, ¿eh? O en roja. Cuartito roja. Aguanta, aguanta, onichanzado. Igual no tendrías que haberlo roto. Para llevártelo para afuera, ese scudo. Sí, truco. Bueno, en rap el inverso, creo que te lo hace ya, ¿eh? Va por roja, caja. Sí, sí, está trolleando, yo creo. Ah, sí, este sé que está trolleando, ¿eh? Está acostado en roja. Se le veía acostado en roja. GG, Misty. ¿Crees que tú lo haces tú solo, Candy? Bro, como piensen que soy yo, de casa ya me conozcan. Y tú vacilando con ese nombre. Para decir, chiquito de puta el tío, ¿eh? ¡Sola reforma! ¡Hijo de puta, hermano! ¡Hijo de puta! Está escondido como una rata, ¿no? Está escondido. Mucho será reforma, ¿eh? ¡Hijo de puta, de vuelta! ¡Uy, qué pedazo de rata! Va a reportar a este pavo, tío. Sí, tontísimo. GG, chico. ¡Hostia! No me acordaba yo de esto, ¿eh? ¿No ha sido tanto que no me hacía en BPs con esto? ¡Qué buena, señores! ¡Víganos! ¡Uy, qué buena, señores! ¡Suscríbete!